Te dejo aquí en un rinconcito mi cepillo Entre tus cosas mi vestido amarillo Un par de tenis para terminar juntitos por si se ofrece Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa Para mis letras, mi guitarra y mi pijama Por si dormimos esta noche y en tu cama por si se ofrece Tengo unas ganas de vivir contigo Con todo lo tuyo y todo lo mío Que no nos separen de la habitación Y mi credencial debe tu dirección Tengo unas ganas de vivir contigo Porque si me cambias te lo has pedido Y si alguien me pide mi ubicación Me encuentran al lado de tu corazón Dame más días de estos Y me muevo contigo Yo quería ser más que tu amiga Y empezó la mudanza de hormiga La ropita que por si la lluvia Que por si el invierno Que por si la vida A besito se fue la distancia Me decía Amor no te vaya Otra noche que por si es oscuro Que por si es muy tarde Que por si las ganas Te juro que no te quito mucho espacio Claro que no Tú ya lo dijiste Vamos espacio Poquito a poquito te fuiste abriendo Poquito a poquito me fui metiendo Tengo unas ganas de vivir contigo Con todo lo tuyo y todo lo mío Que no nos separen de la habitación Y mi credencial ya de tu dirección Tengo unas ganas de vivir contigo Por ti si me cambio hasta el apellido Y si alguien me pide mi ubicación Me encuentran al lado de tu corazón Dame más días de estos Que me muevo contigo